Y como dijo la recién casada, apaga la luz y comenzamos. Y ahí le apacó a la raza que le guste la charrea, chicoviadero viejo. Y arriba Zacateca. ¡Woooh! 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 Hay bastantes lienzos, charros, por toditos Zacatecas, también gente de a caballo. Los ven sacándole rienda. Y los trabajan muy temprano, a veces ya por la tarde, cuando el sol está bajando. Saben que hay que prepararse. Tal vez de una cabalgata, charreada o jariteo. Pero lo que más les gusta, son los buenos coleaderos. La tambora está sonando, sus cuacos bien ensillados. Espuelas y chaparreras, con su sombrero de charro. Se arrancan del partidero, tumbando toros premiados. Y puro telepaisa viejo, y es el retoño. Bonito tocan las dianas, esos buenos tamborazos. Muy bonitas esas reinas, que a los charros van premiando. Por toditos Zacatecas, se ve gente de a caballo. Les gusta escuchar la banda. Bueno, son el zapateando. Si visitas Zacatecas, lleva botas y sombrero. Pues no falta quien te invite. A esos buenos coleaderos. La tambora está sonando, sus cuacos bien ensillados. Espuelas y chaparreras, con su sombrero de charro. Se arrancan del partidero. Tomando toros premiados. Paisano, ya está listo el video, lo mejor de los coleaderos 2023. Puedes adquirirlo como siempre en DVD, o bien, siendo miembro en el canal de Telepaisa en YouTube. Paisano, ya está listo el video.